¿Qué es la sociedad de directivos? ¿Qué es la sociedad de directivos? Primero, cuando hablamos de estrategia, exactamente de qué estamos hablando y quién la está marcando. Y cuando hablamos de eficiencia, quién la define, cómo y según a qué criterios. Eso es una cuestión inicialmente complicada. Muchas veces las políticas decisorias centralizadas, evidentemente, suponen una forma más eficiente en tanto en cuanto se gana volumen en determinados procesos de adquisición, pero se pierde la fineza o la peculiaridad de desplegar esa estrategia en centros que, evidentemente, tienen sus peculiaridades. Por no hablar de la diferencia asistencial entre dos niveles tan complejos como puedan ser atención primaria y atención hospitalaria, y ya no digo nada si vamos a la necesaria integración de la prescripción, dispensación y tratamiento farmacéutico en los centros sociosanitarios, comenzando por las residencias. En cuanto a estrategia, yo creo que se ha avanzado mucho en la interrelación entre directivos sanitarios y jefes de servicio de farmacia. Incluso hemos mejorado la nomenclatura. Habitualmente estamos acostumbrados a hablar de directrices. Directrices que da un gerente, un jefe de servicio de farmacia hospitalaria, que normalmente no eran directrices encaminadas a una labor facilitadora, sino a una labor censora, prácticamente, de los servicios médicos existenciales. Y hemos conocido una época en la que esa estrategia, de la cual solo emanaba una razón concreta de ser vamos a contener el gasto farmacéutico para asegurar la sostenibilidad y solvencia del sistema, emanaban una serie de indicaciones que eran vividas muchas veces como una causa de conflicto, como un problema para los servicios médicos asistenciales. Dicho de otra manera, para el clínico prescriptor, que no olvidemos, es una pieza esencial en lo micro y en lo meso para la sostenibilidad del sistema. Cambiando directrices por estrategia, creemos que algo se ha avanzado y que se han elaborado planes estratégicos para la eficiencia de la gestión de la farmacia hospitalaria mucho más interesante. Pero lo que no cabe ninguna duda es que en algún caso... A ver si nos va a quedar el techo, estaría muy divertido esto. Eso sí que es una foto y un vídeo. Pues continuando con el tema de la farmacia, sinceramente, cuando hablamos de esto en sociedades científicas, que hablamos de la dirección, lo complicado no es tener una estrategia ni elaborarla adecuadamente con criterios científicos, es desplegarla en la organización. Para dicho despliegue de la organización necesitamos muchos agentes de cambio y evidentemente una estrategia clara. Sé que hace muchos años que ocunde el desánimo a la hora de establecer criterios de eficiencia y criterios de medición. Tenemos una gran complejidad en medir lo que es el resultado final de nuestra actuación combinada, el generar indicadores de resultados en salud, el compararnos adecuadamente con ellos y por tanto establecer medidas de mejora. Pero si hay un sector en el cual claramente estamos midiendo mucho mejor que antes y tenemos muchos más instrumentos en el escenario actual para poder enfocar el futuro de otra manera a nivel estratégico, son precisamente los correspondientes a la farmacia hospitalaria. No solo el análisis de costes o el análisis de consumos sino también evidentemente otras cuestiones que tienen que incluir a los decisores de este ámbito incluyendo a las compañías farmacéuticas que investigan, producen y comercializan determinados productos en el marco de un diálogo colaborativo. Porque si vamos únicamente a marcar una estrategia desde los datos del consumo farmacéutico probablemente perderemos realmente la esencia de lo que tiene que ser el recorrido colaborativo. No olvidemos una cuestión. En los últimos tiempos se ha producido una cierta contención del gasto en farmacia a través de receta y en la farmacia hospitalaria un fenómeno que todos habéis comprobado es como poco a poco la dispensación a pacientes externos supone un porcentaje más importante cada año de la facturación total. Pero si nos damos cuenta eso es un reflejo estratégico de la realidad asistencial. Si hacia un sentido tiene que caminar evidentemente el sistema sanitario y la acción en los hospitales es lógicamente a intentar producir más y más procesos ambulatorios, a mejorar la atención a domiciliaria y hospitalización a domicilio y por lo tanto que cada vez sea la atención a ese paciente crónico pluripatológico que supone el 75-80% del gasto sanitario total también en partidas de farmacia a través del reto que supone prestar estos servicios adaptados a las nuevas necesidades de los pacientes en el setting que esto debería ser así. Por tanto evidentemente tiene que haber un nuevo modelo de gestión de los servicios de farmacia y este tipo de modelos tiene que venir a través de una respuesta estratégica. Porque si citamos estrategias, todos podemos citar las estrategias relativas a la cronicidad pero ¿cómo se han desplegado? ¿cómo se han implementado? Como decía Leonor Roosevelt, aprendamos los horrores de otros porque no viviremos suficientes años para acometerlos todos. Y es cierto que tenemos poblaciones absolutamente estratificadas, necesidades muy creadas pero como se dice vulgarmente el papel lo aguanta todo. La cuestión fundamental es ¿cómo desplegamos esto a través de los distintos servicios? O sea, el planteamiento en realidad es que empezamos muchas veces la casa por el tejado a la hora de desplegar una estrategia que sea realmente eficiente. Si planteamos el desarrollo de un servicio planteándonos qué servicio de farmacia necesitamos en lugar de pensar cómo está cambiando el usuario al que debemos atender probablemente construiremos las cosas en una forma inverso. En el fondo, la farmacia hospitalaria ha ganado mucho y gran papel en el funcionamiento diario de un hospital en los últimos años. Debe por un lado hacer la conciliación de la medicación pero también realizar un seguimiento farmacoterapéutico integral y esto no es sólo un papel de la farmacia hospitalaria sino que tiene que ser algo integrado en todos los niveles asistenciales. Y en realidad yo creo que para ser eficientes tendríamos un gran paso si consiguiéramos dos pasos fundamentales. Primero, integrar el modelo de crónicos en la farmacia hospitalaria y segundo, una vez integrado ese modelo ser capaces de integrar los papeles sociosanitarios creando auténticas organizaciones sanitarias y sociosanitarias integradas buscando no sólo una adecuada conciliación de la medicación sino una auténtica trazabilidad a través de todos los dispositivos del fármaco que está tomando un paciente y por tanto de sus distintos consumos. De hecho, en el fondo, si para algo nos tiene que valer una estrategia basada en la eficiencia es justamente para dejar de ser un sistema reactivo a ser un sistema proactivo. A día de hoy no nos olvidemos, es la realidad que nos encontramos, somos muy buenos en la atención a los procesos agudos, atendemos adecuadamente la demanda y servimos en un sistema tremendamente fragmentado. La transición estratégica tiene que ser forzosamente en este campo a un sistema proactivo que atienda la prulipatología, que es la reinante y va a ser todavía peor, a nadie nos cabe duda, que sea centrado en el paciente, que atienda la necesidad y que sea un sistema coordinado. Evidentemente, sé que estamos un poco lejos de lograr esa famosa interoperabilidad de los sistemas de información y de una adecuada digitalización de la información. La digitalización no solo nos da más eficiencia porque nos da más rapidez, también universaliza y democratiza la información. Y realmente servirá para borrar de un plumazo determinadas pretensiones por parte de muchos profesionales, los médicos tenemos que incluirnos también en ello, para creer que somos absolutamente propietarios de la información o del proceso patológico de un paciente, en lugar de pensar realmente cuál es la atención que necesita ese paciente y cómo mejorar el intercambio de información. Algo que también es muy preciso y que evidentemente creo que es un debate preciso para plantear y me gustaría estimularlo con esta frase, es qué rol tenemos los distintos profesionales, las distintas categorías y cómo tenemos que sacrificar muchas veces alguna pequeña parte de nuestro rol en sacrificio de un bien común, cómo se acuerda y establece el ejercicio de las competencias de cada profesional de manera diferencial, cómo tienen que cooperar e integrar las oficinas de farmacia comunitaria con las farmacias hospitalarias y cómo medicina y enfermería tenemos que ser también agentes para ello y por supuesto los directivos de la salud, cómo optimizar y complementar las intervenciones que se produzcan por tanto sin producir duplicidades de servicios, que lamentablemente seguimos teniendo, y por tanto cómo maximizar los resultados en salud de los pacientes. Con ello evidentemente lograr organizaciones sanitarias integradas que al mismo tiempo se integren a nivel de sistemas de información de acceso a la historia clínica, por ejemplo residencias geriátricas, no sólo nos va a suponer estratégicamente una mayor satisfacción tanto de pacientes como de profesionales, sino que también nos va a suponer un aumento de la eficiencia en el futuro. Simplemente eliminando duplicidades y triplicidades en la prescripción, en la coordinación de la trazabilidad de la dispensación, sin duda alguna mejoraremos bastante. Hay una cuestión muy clara, hablando de la trazabilidad o de la eficiencia desde el punto de vista de los directivos de la salud. Nosotros no buscamos ahorro o no deberíamos buscarlo nunca más. Entre otras cosas porque para desplegar una estrategia en una organización y que sea eficiente hay que lograr con la participación activa de todos, y eso lo decimos mucho. Pero yo no conozco a ningún farmacéutico de hospital que se sienta especialmente motivado si su gerente trata de transmitirle la idea de que tenemos que construir un proyecto cuya finalidad última es ahorrar dinero. Realmente casi todos nos ilusionamos por un proyecto y este no puede ser la base de ninguno constructivo. En el fondo no cabe duda que esto además se ha logrado. Se ha invertido la tendencia al incremento del gasto que veíamos en los últimos años. Y sin embargo esto se debe a la contribución de muchos factores. Primero una política de adquisición más eficiente. Segundo negociaciones centralizadas y las nuevas posibilidades que nos abren la ley de contratos. Y por tanto tenemos muchos motivos de satisfacción, pero hay uno que es fundamental. La reducción del coste y del gasto ha venido por una mejor gestión de la farmacoterapia por parte de los servicios. Sin el prescriptor tenemos poco que hacer y eso no siempre se ve. Hay metodología evidentemente mediante la gestión por procesos para crear y prever un futuro. Lo que sí que creo que necesitamos todos es una visión estratégica global y amplia que no siempre se consigue cuando estamos cada uno en nuestro distinto hospital. O sea, hace mucho tiempo que en Sedisa citamos una frase que yo creo que merece la pena contemplar. Cuando uno se cree gestor de la realidad lo que hace es gestionar o crear el presente. Cuando alguien es un directivo su labor normalmente es prever el futuro. Pero necesitamos líderes en la sanidad para justamente generar nuevas estrategias. Porque un líder es quien crea el futuro, no solo lo prevé. El empoderar a los jefes de servicio de farmacia hospitalaria. El que sea un agente facilitador y conector de la dirección de gerencia con el resto de jefes de servicios existenciales. El analizar pormenorizadamente datos de consumo y acciones de mejora de forma conjunta con los distintos jefes de servicio. Y si queremos citamos servicios clave porque suponen un 90% del coste muchas veces. Oncología clínica, hematología, medicina interna, digestivo, reumatología, dermatología. Y por tanto buscar sobre todo la sostenibilidad mediante una receta muy sencilla. Esa debería ser la estrategia. Dejar de hacer determinados procesos y dejar de adquirir determinadas moléculas que aportan bastante poco al paciente y a su recorrido. Que aportan poco valor. Desinvertir en ese sentido para poder invertir en innovación. Algo tan sencillo como eso en realidad. Y eso es muy importante por los distintos productos que en estos momentos tenemos disponibles en el futuro. En definitiva yo creo que toda estrategia encaminada a la eficiencia tiene que lograr un encaje que a día de hoy es muy difícil. Una ecuación que parece sencilla pero que tiene tres variables fundamentales. Por una parte el cambio acelerado que vivimos en el mundo actual. La revolución tecnológica que nos permite determinadas cuestiones. El cambio en la demanda absoluta por parte de los pacientes cada vez más informados, más activos que quieren participar activamente en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Por otra parte la segunda pata es la enorme disponibilidad que fruto de años de investigación tenemos actualmente en el mercado para mejorar la atención terapéutica a nuestros pacientes. Y tercero, el cambio de normativas, procesos y gestión en nuestros centros que permitan incorporar esa innovación. Y es cierto que muchas veces tenemos que desplegar estrategias que no nos corresponde a nosotros su elaboración. Pero sí al menos intentar colaborar en ello, intentar evaluar resultados y medirnos y por tanto poder responder claramente a la pregunta que funciona y que no funciona. Y en eso, queridos, tenemos que estar muy coordinados porque si no ni mejoraremos el presente ni ganaremos el futuro. Muchísimas gracias y comenzamos el debate con que tenéis.